Paletas Un paisaje ondulado, bordeado de colinas boscosas, sobre una cima, un grupo de casas, sobre otra, una ciudad pequeña. En el valle, entre los follajes, una cascada dispuesta sobre un río. A la derecha, bajo un montecillo de encinas, avanza un pastor. A la izquierda, el tronco de una encina se inclina sobre un estanque. Una mujer desnuda se apoya en el brocal con su mano derecha. En su mano izquierda, sostiene una jarra de cristal. En el centro, tres personajes están sentados sobre la hierba. Otra mujer desnuda tiene el rostro vuelto hacia la derecha. Ella sostiene una flauta. Un hombre joven, con cabellos claros muy rizados, inclina la cabeza hacia su derecha. A su lado, otro hombre joven, de cabellos largos y negros, toca el laúda. Recuerdo de Arcadia El Concierto Campestre Tiziano Vecellio El cuadro pintado en Venecia a comienzos del siglo XVI reaparece después de un siglo y medio desde su ejecución. Figura entonces en la colección de Eberhard Yabach, un banquero de origen alemán, naturalizado francés, director de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Malos negocios obligan al banquero a desprenderse de su colección. En 1671, Colbert hace comprar por cuenta de Louis XIV 101 cuadros y más de 5.000 dibujos. En 1683, Charles Lebron, primer pintor del rey, hace el inventario de los 426 cuadros pertenecientes entonces al monarca. El concierto campestre figura allí bajo el número 205, con el título de Pastoral, y atribuido a Giorgione. Las telas eran con frecuencia integradas en entablados y agrandadas o achicadas según las circunstancias. Ubicado en los departamentos del Gran Delfín, en Versailles, el concierto campestre decora el Salón Dorado entre un Rafael y un Tiziano. A la muerte de Louis XIV, la tela es trasladada a París, al hotel particular del duque de Antoine, hijo de Madame de Montespan. Vuelve a Versailles en 1736. Es llevado a depósito a las reservas de la superintendencia del castillo. En 1792 es enviado al Louvre. Sigue siendo atribuido a Giorgione, pero desde entonces, bajo el título, concierto campestre. El cuadro debía medir alrededor de un metro cero cinco por un metro treinta y seis centímetros. En 1683 mide un metro treinta por un metro cuarenta y seis. En 1709, un metro veintiuno por un metro sesenta y nueve. Fue reducido después. Hoy es exhibido bajo un vidrio de protección antirreflejos y con un marco estilo Renacimiento italiano que oculta las huellas de estos agrandamientos arriba y a la derecha. El concierto campestre es uno de los cuadros más célebres del Louvre. Hoy en día es atribuido a Tiziano. Es uno de los ejemplos más asombrosos del cambio de atribución de un gran maestro a otro. Los pintores venecianos son los primeros en hacer uso de la tela extendida sobre un bastidor, moda de soporte que se generaliza hacia fines del siglo XV. La tela era preparada con ayuda de yeso, induido blanco compuesto de yeso en polvo mezclado con cola animal. Esta capa estaba coloreada en marrón o en marrón rojizo de modo de obtener una superficie neutra, la imprimatura. Sobre la imprimatura era trazado un bosquejo muy a menudo a pincel con ayuda de un pigmento más oscuro. Después era esbozada la composición de modo fluido con ayuda de un blanco o de un gris muy claro. Las sombras eran dejadas en reserva en el tinte de fondo. Esta capa, la base, tenía una gran importancia. Cuando la base estaba bien seca, el pintor aplicaba sobre ciertas superficies delgadas capas de pigmentos puros muy diluidos al óleo y transparentes. El tinte final era producido por acumulación de esas capas traslúcidas o glacis. Diferentes tonos de rojo se obtenían a partir de un mismo pigmento haciendo variar el número de las capas. Podía haber así decenas de capas sucesivas formando una suerte de prisma. El reflejo de la luz sobre la capa inferior muy clara es lo que crea esa luminosidad tan particular con sus efectos de transparencia, de profundidad, de reflejos. El pintor terminaba su cuadro equilibrando todos sus tintes. Los glacis estaban reservados a las telas, a las encarnaduras, a las maderas y los metales y, lógicamente, la mayoría de las otras superficies estaban pintadas en trazos gruesos y con pigmentos opacos. El concierto campestre está cubierto por un barniz espeso que se ha amarillado y ensuciado, amarronando los cuerpos y haciendo que se confundan los azules y los verdes. La gama de colores perceptible es, por lo tanto, simple y clara, bastante próxima a las que se observan en varias obras de juventud de Tiziano. El traje rojo del músico del laúd reúne a su alrededor a los otros colores de la tela. Ese rojo entra en concordancia con el verde crudo de las praderas, con el verde más oscuro de los árboles, con el azul del cielo, con los resplandores blancos de la jarra o de las camisas, en fin, con los ocres y los rosados de las encarnaduras femeninas. La luz viene de la izquierda, un poco hacia atrás del espectador. Ella toca el brocal de la fuente. Toca también la colina del segundo plano y las cabezas oscuras de los dos jóvenes se destacan sobre un fondo claro. Pero estas modulaciones jamás son oposiciones marcadas. En algunos lugares, el claro y el oscuro se oponen y un poco más lejos se funden. Los mismos principios para el pastor, que pasa de una pradera clara a la otra, contorneando el bosquecillo de árboles oscuros. En fin, la luz ilumina el lado izquierdo de las casas y dora los follajes. Es, según toda apariencia, una luz de fin de la tarde en verano. Si el concierto campestre ha sido por largo tiempo atribuido a Giorgione, es porque presentaba múltiples afinidades con otras obras del pintor veneciano. El crepúsculo, Los tres filósofos, La tempestad. Estos cuadros forman composiciones enigmáticas cuyos sujetos ocultos dividen a los especialistas como varias obras de Tiziano. Giorgione acuerda un lugar muy grande al paisaje que participa de una suerte de meditación filosófica y poética, tema que se encontrará también en muchas obras de Tiziano. En fin, Giorgione también pone en escena a pastores, músicos y mujeres de formas enredondas. Giorgione y Tiziano colaboran en 1508 en los frescos de la fachada de los almacenes de los Tedeschi, en Venecia. Giorgione tiene 31 años, Tiziano, unos 20. Giorgione muere en 1510, sin duda, durante una epidemia de peste. Quizá, como lo quiere una tradición, Tiziano termina algunas telas dejadas en el atelier. Pero varios cuadros, por mucho tiempo atribuidos a Giorgione, fueron finalmente devueltos al joven Tiziano por la mayoría de los historiadores. Susana y Daniel, la Virgen y el Niño con San Antonio y San Roque, el concierto. El caso de la Venus dormida es más complejo. La roca y la silueta de la mujer serían tal vez de Giorgione. Se sabe por testigos que antes de 1525, Tiziano pintó un pequeño cupido, hoy en día recubierto, y un paisaje. Tiziano reutiliza este mismo paisaje en Nolime Tangere, y también en el amor sagrado y el amor profano, pero invertido y aumentado por una torre. Esta Venus dormida ocupa el mayor espacio posible del cuadro. Curvas y redondeces armonizan con las del paisaje. Es la primera manifestación de un género pictórico que conocerá una inmensa posteridad. Tiziano, que se apega a la Venus dormida hasta el punto de parafrasearla, no cesará en el curso de su muy larga carrera de volver al tema de la mujer desnuda tendida frente a un paisaje. Desde 1919, Luis Autique ha acumulado un cierto número de indicios en favor de una atribución a Tiziano del concierto campestre. Un dibujo del Museo Británico muestra a una pareja de músicos. En la silueta de la mujer se reconoce la flautista del cuadro. Se ha observado que la mujer no estaba dibujada con la misma tinta. ¿Se trata tal vez de un dibujo preparatorio de Giorgione conservado por Tiziano y completado por él? La otra parte del dibujo tiene el estilo de Tiziano, quien reutilizará decenas de años más tarde al cordero dormido en su San Juan Bautista. El hombre joven de cabellos largos se reencuentra en varias obras de Tiziano y en particular en sus frescos de Padua realizados en 1511, justo después de la muerte de Giorgione. También el ejecutante de la Ud, del cual se encuentra otra figura en el mismo fresco y cuyo perfil Tiziano tomará para el pastor de la alegoría de la vida humana como para un personaje de Susana y Daniel. El pastor con sus corderos es una suerte de sello en las primeras obras de Tiziano. la Virgen del Conejo y el amor profano y el amor sagrado y el amor profano. La Virgen del Conejo La Alegoría de la Vida Humana La organización del espacio en el concierto campestre por planos separados es muy parecido al que se observa en las otras obras del joven Tiziano como La Alegoría de la Vida Humana o en Nolime Tangere. La Alegoría de la Vida Humana La escenografía muestra sobre todo la tela de montaje del siglo XIX y solamente algunos elementos de la tela de origen. La densidad de la pintura es débil. El cuadro ha sido, pues, compuesto con ayuda de glacis coloreados muy delgados. Pero sobre la parte izquierda de la tela el espesor del pigmento es más importante. La silueta de la mujer de pie cubre una primera versión muy diferente. En su origen la mujer era vista de frente, las piernas paralelas, el rostro vuelto hacia el grupo central y el brazo izquierdo alzado hacia el grupo. Esta silueta llama a la comparación con otra pintura de Tiziano, El amor sagrado y el amor profano. La mujer, situada a la derecha, tiene una posición parecida y sostiene a una copa. Tal vez Tiziano se haya servido del mismo dibujo de base. Pero la silueta recuerda también un grabado de Marcantonio Raimondi que data de 1508 y está inspirado en una obra desaparecida de Giorgione titulada La Primavera. Parece que la primera mujer tenía la misma forma de cabeza, el mismo cuerpo macizo, pero las posiciones de sus brazos eran exactamente inversas. Quizá portase ella a recipientes parecidos. Y en efecto, la radiografía muestra en una posición de base una estructura redonda que podría ser la boca de un recipiente. Habría entonces allí una primera instancia de la mujer de pie. Ella sostenía en su mano derecha la jarra cuya agua vertía en el suelo. El cliché muestra también otra posición de la mano y la jarra. El pintor ha llevado el brazo izquierdo de la mujer hacia la izquierda del espectador. Al mismo tiempo, cambió la orientación de la cabeza que se vuelve ahora hacia la fuente. El brazo que antes sostenía la jarra no se ha movido, pero la mano se apoya sobre el brocal. Es la otra mano la que toma la jarra. Esta primera posición bastante profunda junto al pozo sin duda no satisfizo al pintor. Ha elevado el antebrazo y la muñeca en un gesto mucho más elegante. Y la cabeza se ha movido otra vez. A la torsión del busto corresponde una torsión inversa de los miembros inferiores. La pierna izquierda de la mujer ha pasado detrás de la derecha. Una parte de estas modificaciones puede advertirse en simples fotografías infrarrojas. La huella de la pierna izquierda original es visible en la hierba y en el borde del ropaje del ejecutante del aúdo. También son perceptibles la posición intermedia del brazo y la segunda posición de la jarra. El mismo cliché muestra una red de líneas finas. El personaje fue copiado de un dibujo según el método tradicional de puesta en cuadro. Más fina que la simple fotografía, la técnica de reflectografía infrarroja permite analizar, con ayuda de una cámara de video, el reflejo de la luz sobre las capas más o menos profundas de los pigmentos. Así se percibe por zonas el primer dibujo efectuado a pincel sobre la imprimatura. O puede observarse un arrepentimiento en la posición del pie del pastor. Igualmente, el pintor ha ensayado varias posiciones de los dedos de la mujer, que tal vez sostenía una copa antes de sostener la jarra. La segunda posición de su brazo es también muy visible. Pero la reflectografía no permite leer lo que hay debajo de las pintadas opacas y no aporta, pues, otras informaciones sobre la posición exacta de la primera mujer desnuda. Estamos en las alturas. El sol se pone a la izquierda detrás de nosotros. Hay montañas al oeste y enfrente al este tal vez el mar. El paisaje representado es seguramente de una región interior del país veneciano, tal vez la región de Treviso, cuyos valles frescos eran muy frecuentados en verano por los venecianos. El joven de cabellos rizados está descalzo. Viste una camisa simple y un chaleco de cuero. Sin duda es un pastor o un campesino. El ejecutante de la UD está tocado con una boina de terciopelo rojo ajustada con un lazo negro y combina con su capa. Este tipo de boina aparece en otros cuadros de Tiziano. El traje de seda está coloreado al rojo de kermés. Este color era signo de lujo, igual que la camisa fina bordada y el corte del traje con mangas abullonadas. El joven lleva calzas, esas medias bicolores que son, quizá, el signo de su pertenencia a una hermandad, la compañía de la calza. Estos grupos de gente muy joven formaban una suerte de orden de caballería. Se dedicaban sobre todo a la música y acompañaban diversas manifestaciones de la vida veneciana. El joven de rojo viene, pues, de la ciudad y ha traído con él un instrumento musical frágil y costoso que contrasta con la simple flauta pastoral que sostiene la mujer. El laúd de cinco cuerdas dobles aumentadas con una prima es un instrumento frecuente en las imágenes venecianas de la época. Y una de las dos mujeres, aunque desnuda, lleva también las marcas de la moda aristocrática, los cabellos recogidos en rodete por un velo de seda liviana que cae sobre el hombro. Pero, ¿por qué mujeres desnudas se desplazan por el campo junto a hombres vestidos que parecen ignorarlas? ¿Por qué la flautista está desnuda y sentada en una posición tan desenvuelta? ¿Qué hace la otra mujer de prestancia más noble? ¿Acaba ella de extraer agua o se apresta a verterla en la fuente, lo que parecería absurdo? Podría tratarse de un simple encuentro bucólico en un bello fin de tarde de verano entre dos parejas, habiendo venido el primero a visitar al del campo. Esta explicación ha parecido siempre demasiado simple a los historiadores de arte que han elaborado hipótesis más complejas. Las dos jóvenes mujeres serían ninfas de los bosques, invisibles a los ojos de los otros personajes, pero mostradas al espectador por el pintor como lo haría un poeta en un poema elegíaco. Eso explicaría el gesto de la mujer de la izquierda. Las ninfas de las aguas llenaban las fuentes. El cuadro sería una alegoría de la poesía. En el conjunto de cartas del juego de tarot llamado de Manteña, impreso en Ferrara hacia 1468, existe una figura de la poesía. El personaje sentado toca la flauta con una mano y con la otra vierte el agua en una fuente. La figura de la música es una mujer sentada que también toca la flauta con un laúd a sus pies. La mujer de la fuente podría también recordar al signo del zodíaco acuario, símbolo del tiempo que pasa y de la brevedad de los placeres. Se ha propuesto ver igualmente en el concierto una ilustración de los comentarios de Marcil Ficín sobre el banquete de Platón. Los dos aspectos del amor serían simbolizados por los dos jóvenes opuestos por su vestimenta. En cuanto a las dos mujeres, ellas representarían la naturaleza doble de Venus, terrestre y celeste. Una está sentada pesadamente sobre la tierra, la otra se yergue sobre un solo pie y el concierto sería, de hecho, una alegoría del amor y de la belleza. Numerosas imágenes astrológicas ponen en escena la doble naturaleza de Venus y de sus hijos, muy a menudo bajo forma de grupos de músicos y bañistas junto a una fuente. A comienzos del siglo XV, Venecia se vuelve la capital europea del libro impreso. Se editan los clásicos griegos y latinos y también algunos libros en italiano. Los manuscritos eran raros o de difícil acceso. Los libros entran desde entonces en casa de todos los alfabetos. Muchos cuadros de Tiziano están inspirados en escritos antiguos. El pintor intenta así reinventar los cuadros célebres de la antigüedad, desaparecidos pero descriptos por los cronistas. La bacanal de los Andréan o ilustra escenas mitológicas descriptas por los poetas y sobre todo por Ovidio, Baco y Ariadna, Venus y Adonis. Además, Tiziano vuelve a la famosa frase de Horacio, Ut pictura poesis, la poesía es como la pintura y llama a sus cuadros poesía. Así, el concierto podría ilustrar la leyenda de Orfeo contada por Ovidio. Habiendo perdido a Eurídice para siempre, Orfeo decide en adelante consagrarse al amor de los hombres jóvenes. Un fragmento de la leyenda cuenta que Orfeo se enamora del joven Calé. Eso desata la cólera de las mujeres de Tracia que lo matan. El cuadro podría también evocar el poema de Teócrito sobre la leyenda de Daphne, el pastor que habría inventado la poesía bucólica. Cegado por una ninfa a quien había jurado fidelidad, pasa su vida cantando sus lamentaciones. El cuadro podría también ilustrar varios pasajes de las bucólicas de Virgilio, donde dialogan y cantan los pastores de una arcadia feliz. La arcadia es una región montañosa del centro de Grecia. Sus antiguos habitantes tenían la reputación de vivir una suerte de edad de oro pastoral, sin convenciones, sin preocupaciones, a veces sin vestiduras. La música y el canto eran sus principales ocupaciones. La idea de Arcadia renace en Venecia a comienzos del siglo XVI. Uno de los mayores éxitos de librería del gran editor Al-Manush, El sueño de Polifilo, publicado en 1499, fue escrito por un monje, Francesco Colonna. Ilustrado con grabados, este relato esotérico cuenta una búsqueda amorosa en un escenario pastoral sembrado de ruinas antiguas y de inscripciones. Él mezcla la alegoría espiritual con la apología del amor carnal. Florestas, fuentes, desnudos y músicas inspiran seguramente tanto a Giorgioni como a Tiziano. En la montaña, cerca de Treviso, los venecianos instalaron a Caterine Cornaro, la ex-reina de Chipre. Le han construido una pequeña ciudad ideal, Ásolo. En la corte se codean pintores, sabios, eruditos, poetas. El humanista veneciano Pietro Bembo, quien frecuenta Giorgioni y que será más tarde amigo de Tiziano, publica en 1505 Los asolanos, Las gentes de Ásolo, una serie de discursos sobre el amor de personajes alegóricos. En fin, en la misma época, circula otro gran éxito de librería, un poema del napolitano Giacobo Sanázzaro, La Arcadia, escrito en italiano pero inspirado por Virgilio. En un pasaje, el narrador, Sincero, dialoga y toca la lira con un pastor, Carino. Numerosos elementos del poema podrían corresponder al cuadro. Virgilio imaginaba su Arcadia en las campiñas de Mantua. Los venecianos la sitúan en las montañas de Venecia. Imaginan ellos un retorno a la Edad de Oro, lejos de la civilización corruptora. En esta Arcadia veneciana, los músicos, los poetas y los pintores forman una élite espiritual. El cuadro ideal mezcla así música, amor y naturaleza. Laud y flauta. Los dos instrumentos eran considerados como incompatibles. Tal vez estén presentes justamente para significar una oposición entre la flauta, macho, y el laud, hembra. Cuerpos desnudos en la naturaleza, huecos y sombras modulan nuevas curiosidades, nuevas interrogaciones. Los pliegues y los nudos de los ropajes parecen hacer eco a los huecos y los pliegues de los cuerpos. La pintura traducirá desde entonces la dimensión erótica de la belleza. Si el cuerpo es tratado como un paisaje, el paisaje mismo es un cuerpo enamorado. Al borde de un dibujo atribuido a Giorgione, el ejecutante de Viola, el artista ha dibujado un tronco de árbol con relieves femeninos. Este mismo árbol se reencuentra, apenas menos explícito, en el dibujo que muestra a una pareja de músicos. En el concierto campestre, el tronco del árbol detrás de la fuente se curva según las curvas de la mujer desnuda. Las frondas de las encinas son macizas y espesas como los cabellos del pastor. Las ondulaciones sucesivas del país interior repiten las de los cuerpos. Con Giorgione y Tiziano, el paisaje se ha vuelto el lugar de una metáfora erótica. Objeto de fascinación para los visitantes, el concierto campestre campestre es también un cuadro mítico para los pintores. Y yo también en Arcadia es la frase que los pastores y pastoras de Poussin descifran sobre el antiguo sarcófago. Las fiestas galantes de Guató parecen jugar, pero esta vez en ropajes rococó, las mismas escenas de la edad de oro. En 1863, Manet da del concierto campestre la interpretación más célebre, el almuerzo sobre la hierba. Si las mujeres están desnudas es porque se han desvestido y bañado. Una de ellas está en trance de lavarse. No hay más ninfas ni alusiones mitológicas. La mirada irónica sobre una Arcadia de picnic no impedirá a la imagen continuar obsesionando a los pintores. En su juventud Zézanne ejecuta de memoria una acuarela recordando las grandes líneas del cuadro. El concierto campestre y el almuerzo sobre la hierba están en el origen de un pequeño cuadro pastoral. Y durante toda su vida el pintor vuelve con obstinación al tema de los bañistas y las bañistas en una naturaleza saturada de colores. Como matiz que lo retoma lo desarrolla y lo nombra de modo explícito lujo calma y voluptuosidad pastoral la felicidad de vivir la imagen nació a comienzos del siglo XVI era tal vez ya la ilustración de una idea antigua. Continúa viviendo en la historia de las formas como el recuerdo de un sueño frágil pero obstinado. nרגio en la historia Gracias. Gracias.